Tengo 32 años, nací en Ciudad Obregón, Sonora y actualmente estoy radicando aquí en San Francisco, California. Yo me dedico a la construcción en general, pero lo que me quiero dedicar toda la vida es a ser cantautor. ¿A quién le dedicas esta canción? A mi esposa. ¿Y a quién se la escribiste? A ella de hecho. Ah, bueno. Muy bien. Por el momento yo tengo más de 20 canciones escritas y siento que mi estilo se identifica mucho con el de Spinoza Paz porque los dos le cantamos y le escribimos a la moto. Ay amor, ¿qué me diste? ¿Qué me pones así? Siento como en mi cuerpo, destilo amor por ti. Tu coqueta mirada, hace que pierda el control. Y tu hermosa sonrisa, entra en mi corazón. Ya no aguanto las ganas, quiero hacerte mía y estoy destilando. Por dos, sin de ternura y de pasión. A mí me gusta, soy bien, yo como soy bien así, como bien saco. Entonces, este. Mírala con su sonrisa, mira, feliz ella. Así siempre. Así siempre. Lo único que te digo es que, ¿ves cómo estás agarrando el micrófono más exacto para que se vea? Si es que así es. Así haga, así haga, así. Nomás no le hagas nada. Ah, ay. Este, está cierto. Ya entendimos, ya entendimos. Ajá. El micrófono. ¿Cómo vio aquí al enamorado de la sierra? En cuanto a la canción, pues, trae sus onditas ahí, trae un par de frases chidas. Yo creo que está bien, ahora tienes que mejorar en todo. Hombre, la montaña rusa contigo. No, no, es que mira, es que estás compitiendo, pues, contra Intocable, contra Invasores de Nuevo León, contra esa gente. O sea, nadie va a decir, no, este déjalo, que anda empezando. No, ni madre. La gente no anda a contemplaciones. O estás al nivel o no estás. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Todo el pase voy a creer que lo próximo a también. Tienes idea de componer, de cantar, incluso hasta de movimiento escénico. Te doy el pase también. Gracias. Muy bien. Tienes cuatro pasos. Tienes cuatro. Oh, muchísimas gracias. Y una recomendación, no se te vaya a subir, porque esa sonrisa que tiene tu mujer, no quiero que se convierta en tristeza, porque ahora te subió la fama. Mira el micrófono, mi amor. Jamás, jamás, jamás. Estamos así. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Con promiso. Juan Pablo. Hola, vengo de Las Vegas, Nevada, y tengo 37 años. Vengo a tranquilizarte, te veo nervioso. En vez de que me relajara usted, me gustaría que me hubiera relajado acá a la chiquis. Él lo pidió, me pidió que le relajara el chiquis. No, que váyase para allá afuera. Yo trabajo como dealer en las mesas de juegos. Tiene cara de dealer porque no tiene ni una expresión en su cara, o sea. En esta ocasión yo no vengo a hacer mi trabajo, yo tengo un as bajo la manga, y esa es mi voz. Fuera, fuera, fuera. No, que me quieras porque como tú no hay nadie más fuerte de esta tierra. No, que me suena, no, que me suena. Voy a darle un beso, un abrazo. Ve, ve, ve. Ve, dasle. Sí, le hubiera dado un abrazo, ¿eh? Porque... Ya va a ser el día, mi corra. Para que no me odie porque le puse fuera. Juan Pablo, bueno, no te fue muy bien. Pero chiquis viene a darte un beso. Así que... Recibela como corresponde, como caballero. Un abrazo, ¿ok? De nada, te puso más nervioso cuando bailó a nada. Hombre, tú. No te lo juro que estaba así, no quitaba los ojos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, solo que... Con un poquito la grasa. ¿Sí? Pero regresa, ¿ok? Sí, claro que sí. Muy bien, mucho gusto, ¿eh? Con permiso. Nunca vi a un dealer de un casino tan nervioso. ¿En serio? No te lo juro que has vuelto a lasicanas. ¿Cómo estás? No te lo juro que estás bien.